Yoru no, trozo de mierda, Yoru no, Yoru no, no empieces con eso, trozo de caca, porque encima lo peor de todo es que no es ni reutilizable para Yoru Eh, muchas gracias por venir y lo primero de decirme son horas saludarme con total naturalidad como si nada, no tuviera nada en el pelo Muchas gracias tío Pues que sepáis que esto es la, no se ve así el pelo eh, un poco la esta, ¿de qué color lo, de qué lo estáis viendo? O sea, ¿de qué color lo estáis viendo vosotros? Yo lo estoy, yo lo veo azul, full azul eh Es como si fuera un efecto, ya te digo Dice uno, ¿qué disfraz vas a usar? Te lo juro que me duele eh Pensaba hacerme una foto contigo en Gamer G, pero con ese pelo me lo pensaré Vale, ya no me lo hagas Smilax, cuando te vayas a hacer una foto conmigo dime, soy Smilax, ya verás que ya te quedas sin foto, ya lo verás, me voy a acordar de ti, trozo de mierda Y me va mirando la gente por la calle, que es lo que más odio del mundo, que se me quede la gente mirando por la calle Y es justo lo que he conseguido O sea, en personas jóvenes, esto dices, hostia ¿Ahora podemos ya decirte maduro interesante? Eh, sí, podéis Pues este pelo me rejuvenece, tío, yo creo que me rejuvenece Cuanto más absurdo el pelo, más te rejuvenece, tío O eso, o quedo como esos viejos que se tiñen el pelo porque lo tienen canoso Una de dos Mira, os voy a contar mi tesitura, vale Acaban de entrar, eh Hola, guapo Vale, opiniones Mira, os cuento Yo he llegado a la peluquería, vale Y me han dicho, mira, tienes el pelo demasiado negro De hecho me ha dicho la tía Que nunca le había hecho el tinte a una persona con el pelo tan negro que yo Que es el color más negro que hay Que es el uno Y yo, vale, soy color negro uno ¿Y has dado cuenta que la alerta de subs tiene el mismo pelo que tú ahora? La cuestión es que le he dicho, bueno, no pasa nada Tú, Aldo, que negro uno, sí Y le he dicho, bueno, da igual Dice, no, pero es que no sé cómo te va a quedar, tal Tú a la mínima que te duela me avisas Y yo, venga, vale Me ha hecho la primera decoloración He salido como un auténtico pollo Vale, y me ha empezado a hacer decoloraciones Ha habido una, creo que la tercera Que ya no ha aguantado más Y ya le he dicho, quítamelo O sea, me, me, o sea, notaba ya que me ardía la cabeza Muchas gracias, Nasty Lo, lo peor es esto Lo peor es esto Lo peor es que, eh, a mí Me ha empezado a doler la cabeza Que te cagas O sea, ya me dolía con la segunda Pero el siguiente he dicho, no, para O sea, el tercero ha dicho, no, para Córtalo Tenía la cabeza, literalmente, que era ácido O sea, ácido La poa, me pasaba el peine Y veía las estrellas Qué cabrón el, el Lucas Rojo, tío Se ha sorprendido Es que, eh, con Lucas Rojo Yo estaba todo preocupado Y le he estado mandando mensajes Mientras me lo estaba haciendo Y le he puesto Oye, Lucas, tío Eh, tú cuántas te hiciste Y el nuevo yo dos, tal Y le dije, tío, pero A ti, a ti te dolió, tal Vamos un año de saquito de caca Tío, los que me pasáis a César Millán Pero si no, no tengo ni gris No, y no puedo hacer el Yoru, eh No puedo hacer el Yoru Porque Yoru no tiene este color de pelo Me ha respondido hasta Celote O sea, hasta Celote me la ha puesto Claro, imaginaos la sorpresa de Lucas Cuando yo le he dicho No, no, yo me lo voy a poner blanco Y luego ves esta foto Y digo, jejeje, no te la ha puesto blanco Ya, ya, ya Ya me doy cuenta Lo tengo quemado, literalmente O sea, y me duele el pelo Cuando me paso el peine Y me duele horrores O sea, tengo Debo tener toda la cabeza quemada Grande, jeje, para te verte hacer No me lo puedo hacer Uno de, algo como esto En mi puta vida Os lo aseguro En mi puta vida, tío Porque para mí ha sido un palo, tío O sea, cuando he salido De la peluquería, tío He dicho, Dios Sentía que me había llevado a la gente, tío Y no hay peor sensación en el mundo que me mire la gente Como se me vea encima, me han dicho que si no me echo el champú Se me pone verde cloaca Y he dicho, joder, pues macho, no sé si quedarme con este azul O con el verde cloaca Si te ves a la moda, sí, 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 me veo súper Súper moderno, tío De todos modos, te digo una cosa Si a mí de repente este pelo dijera, coño, me quiero quedar con este pelo Toda mi vida, creo que sería imposible Reproducir lo que hemos hecho, tío O sea, porque para mí creo que Este pelo ha sido consecuencia De haber pasado X tiempo en decoloración Más luego, es que luego he pasado más tiempo Con el tinte, porque la piba Se le ha olvidado ponerme el tinte por aquí Y le he dicho en mitad de, cuando ya llevo a 10 Bueno, 15 o 20 minutos con el tinte, le he dicho Oye, toda esta patilla, no me has puesto el tinte Ay, qué despiste, y me la ha puesto Entonces me ha dejado otros 20 minutos Todo muy raro, tío, yo creo que por eso hemos salido Con este pelo, os voy a contar la experiencia Que he sentido que ha sido rara, ¿vale? Pequitas, ella también se estaba haciendo un color Que le han puesto un tinte que le ha quedado de puta madre ¿Vale? Y entonces me ha dicho, mira tú, chica Qué guapa, joa, le ha quedado increíble No sé qué, guau Qué bien le ha quedado Y luego a mí le he dicho, hostia, qué bien le ha quedado Y yo, joder, pues sí, le ha quedado súper guay Y tal Y me ha dicho la tía Eh, ya, no te preocupes A ti te va a quedar bien Entonces, claro, yo estaba tapado Y yo no veía cómo me estaba quedando el pelo Y me ha metido luego en la... En el agua Y dice, no te preocupes, cara con el agua Y ahora es como queda Entonces, yo estaba con los estos Moriéndome del dolor Me estaba quitando el este tal Y entonces, sin que yo me viera en el espejo Porque estaba tumbado con el agua Me ha dicho la misma expresión Que ha utilizado con Pequitas En plan, buah, te ha quedado increíble Cómo mola Buah, mola mucho, eh Te va a gustar Ya verás cómo te gusta Entonces, claro Yo he recordado cuando lo había dicho con Pequitas Y he dicho, hostia, Pequitas la ha quedado muy bien Seguramente me haya quedado bien Qué guay Qué ganas Nunca me he hecho nada de esto Y de repente me levanta Y me veo Como una especie de pitufo Y digo, pero, pero Y digo, pero si era gris ¿Por qué está azul? Y dice, no, es que es muy difícil decir ¿Qué? Y yo ¿Por qué? Ha sido muy raro A ver, que a mí realmente no creo que me haya quedado tan mal Pero me ha impactado Simplemente me ha impactado Impactado Yo he tardado mis días en concienciarme De que mi pelo iba a ser blanco-gris Y ahora es azul Y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Le hablo a mi familia Y le digo, no me juzguéis Y les he puesto la foto, ¿vale? Y es rarísima la reacción de mi familia ¿Vale? Me ha dicho Literalmente Mi hermana Me la dice Textualmente Lo primero que me dice mi hermana Pareces un jugador de Pokémon No ha puesto nada más Y le digo ¿Pero qué jugadores de Pokémon has visto tú? Y me dice No sé, me has recordado Porque lo tienes como azul Mi padre me ha preguntado ¿Cuántos filtros llevas? No sé a qué se refiere mi padre Con lo de cuántos filtros llevas La verdad Pero bueno Mi madre me ha dicho Pues a mí en esa foto me gusta Parece que ahora tengo otro hijo más Madre mía Me ha dicho Parece que tengo otro hijo más Eh... Dice Parece un Power Ranger Otra persona A papá también le ha gustado mucho A mi padre le parece le ha gustado No me lo creo Cuando me vean en persona Me dirán otra cosa Es un baiteo Me lo hacen a menudo Me hacen que vaya... Es que mi familia ridiculizamos mucho a la gente Entonces Hacen esta Te dicen Ah, qué guay Y luego en persona se ríen de ti Ya verás cuando vaya hoy para allá Y se rían en mi cara Me lo voy a pasar de puta madre Si el problema de todo esto Es que me quería dejar el pelo largo Me quería dejar el peinado Bum bum ese O como se llame El de recogerme el moño Y ahora ya no me lo puedo dejar Con el pelo azul Si me llego a quedar calvo O me llega a pasar algo grave en el pelo No voy a la gamer Y te lo juro por Dios Pecas, ¿cuánto ha sido? Sí Ciento... Ciento cuarenta euros Ciento treinta y siete euros Ciento cuarenta euros Me han costado Me han estafado Cuando me ha dicho la tía Es que no sé si hacértelo Porque la pavo no quería hacérmela al principio ¿Vale? Y le he dicho, a ver, hazmelo tal Y dice, es que no vas a conseguir ese color Y yo, claro que se puede conseguir Joder Digo, que tengo dos amigos que lo han hecho Y he puesto de ejemplo a Miswell Y a Lucas Y me ha pedido que le enseñe unas fotos ¿Vale? Miswell ha dicho, ya, pero te... Y le digo, mira, lo tiene rosa Y dice, sí, pero él tenía el tono más... O sea, otro tono Y yo, ya, sí, él es más castañito, tal Y le he dicho, coño Pero... Lucas, Lucas sí que lo tiene más negro No sé si tan negro como yo Pero lo tiene más o menos oscuro Será a lo mejor un nivel dos de negro Y le he enseñado la foto de Lucas ¿Vale? La primera La de pelo negro Y luego le he dicho, bueno Y le he dicho antes de enseñarle la de nuevo este Bueno, también es verdad Que él No se lo ha llegado a teñir Simplemente se lo dejó Se hizo la decoración Y cuando le he enseñado la foto de Lucas Rojo Lucas, te quiero mucho Pero es lo que ha dicho ella Ha dicho, ¡ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror de pelo! Eh... No, no, no Yo te prometo que... Yo te prometo que no te voy a dejar como un pollo ¿Eh? No te voy a dejar como un pollo Tú, como me llamo No me acuerdo cómo se llamaba Vas a salir de aquí con un tinte No, no, no Así no te quedo No te preocupes que así no te va a quedar Y yo, a ver, joder Que no le queda mal Y dice, no, no, no Así no te vas Y yo, vale, vale Y por eso se ha peñado Porque claro Te digo una cosa Mejor habrá quedado él Que al menos Va a conseguir el color de pelo Que ha pedido Yo que yo he pedido blanco-gris, ¿eh? Así que señora Como un pollo ha dicho Ha dicho, ¡oh! Pero se ha sorprendido, ¿eh? Se ha como indignado Me ha hecho mucha gracia Y ha dicho, ¡oh! Ya se acabó lo de apostar con mi pelo Se acabó No hay más apuestas con mi pelo Mi pelo se respeta Pero Lo de los cuántos filtros llevas ¿Qué clase de pregunta me ha hecho mi padre? Es que a lo mejor Él está más puesto que yo ¿Por qué me ha preguntado cuántos filtros llevas? ¿Qué es eso? Lo mejor de todo es que lo ha ocultado bastante Pero cuando yo le preguntaba por mi gris Te decía, no, tal, no sé qué Pero así está guay Y le digo, no, no Si podrá estar todo lo guay que tú quieras Pero no es gris ni blanco No, ya, es que es muy difícil Porque nunca se sabe Por la pigmentación Nunca te va a salir el color que quieres, tal Y yo, ya, ya, ya Vamos Pero aquel precio siempre es el mismo Aquel precio no No se reduce misteriosamente Eso sí que no cambia por la pigmentación, ¿eh? El precio Los 140 euros religiosamente son los mismos A ver si hubiera pasado lo mismo con mi pelo No, en el fondo me estoy empezando a Me está empezando a gustar cada vez más, ¿eh? Sí, yo creo que voy a usar gorra Puedo usar gorra también Y lo peor de todo es que Es azul pero ni siquiera es aprovechable para Yoru Porque Yoru No lo tiene así No es este color de pelo el de Yoru Así ¿Quién es este señor? ¿Podrías decir O-N-I-C-H-A-N-X-B-D? ¿Quién es este señor? Lo hago por el dinero, ¿eh? Porque soy así Un�� No es este señor Unajeremos De nuevo Aquí No es bueno No es bueno No me gusta No es bueno Este señor Se va 카� No Me gusta No 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 No